Como veis en el título de la presentación, lo que vamos a hacer es hablar de los factores geológicos que dan lugar a los terremotos en la península ibérica. Los terremotos, no hay que decir, esto ya es algo que sabemos todos, es uno de los riesgos naturales más importantes, que más impacto causan por su aparición súbita y no solo por los daños que puede producir en las construcciones, sino también porque hay una serie de fenómenos secundarios relacionados, como son los tsunamis y los deslizamientos o respuestas geotécnicas del terreno ante el paso de las ondas sísmicas. Hay una gran cantidad de terremotos que podríamos tomar como ejemplos de estos terremotos destructivos de los que vamos a hablar. En el siglo XXI, aquí tenemos unos cuantos de esos terremotos, desde el del Salvador, bueno, los dos terremotos del Salvador de 2001, pues hasta los últimos que se han producido en Italia, en Norcia, etc. La primera que hay que señalar es que la magnitud de estos terremotos son, lógicamente, magnitudes muy importantes. Están siempre por encima de seis y pueden alcanzar valores de ocho e incluso nueve. Este, el de Tooku, que es el que produjo los problemas en la central nuclear de Fukushima, pues supera incluso nueve, o se queda en nueve, más o menos, el máximo valor prácticamente que se conoce ya en otros terremotos también. Desde el punto de vista geológico, hay que decir que hay dos tipos de unidades o estructuras que producen estos grandes terremotos destructivos. Por un lado, las zonas de subducción, zonas donde una placa se introduce por debajo de otra y esto es lo que tenemos en El Salvador, en este caso que hemos dicho de Japón. En las zonas de subducción, pues aparecen los terremotos más importantes de este periodo y de lo que normalmente aparecen. Pero el otro tipo de estructura que lleva asociado a la formación de terremotos destructivos son las fallas. Estas zonas de subducción, pues son muy abundantes en el Pacífico, alrededor del Pacífico, y aquí se tienen marcados unos cuantos terremotos que, como pueden ver, prácticamente todos, salvo algún caso, pues tienen magnitudes nueve, una magnitud sumamente elevada. Cerca de la península ibérica no hay una zona de subducción de este tipo. En el Mediterráneo sí las hay, o sea, no muy lejos, pero no estamos afectados por lo que pueda ocurrir en una zona de subducción de este tipo cerca. De tal manera que aquí en la península ibérica lo que vamos a tener es fallas, lo que llamamos fallas activas. Estas fallas activas pueden ser sismogenéticas, generar terremotos en una serie de episodios a lo largo de la evolución de la falla, del desplazamiento, mediante una serie de eventos que van acumulando el desplazamiento. Por lo tanto, lo que vamos a hablar va a ser de fallas. Hay muchas zonas donde se producen estos terremotos destructivos y son muy frecuentes, pero en la península ibérica, en España y Portugal, hay que decir que comparativamente la sismicidad es moderada. No son países en donde haya este problema, sea un problema excesivamente importante, pero llevan asociados periódicamente la aparición de terremotos, de magnitudes relativamente importantes, como luego comentaremos. Por lo tanto, es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Para poder abordar la prevención de los efectos de los terremotos, es fundamental conocer cómo son las fuentes de los terremotos. Estas fuentes de los terremotos, que hemos dicho que en nuestro caso van a ser las fallas, y cuál es su potencial sísmico, qué tipo de terremotos puede producir, y qué magnitudes, etc. La sismicidad en la península ibérica no está distribuida en ella de una manera homogénea y uniforme. Está concentrada en una serie de zonas, de cinturones, por ejemplo, al sur y sureste, en la zona del Pirineo, hacia el noreste, e incluso en el margen occidental de lo que es la parte central de la península. Luego veremos el macizo ibérico. Hay que decir que, de una forma muy diferente a lo que vemos en el centro, que son áreas, esta del centro y la parte de la depresión del Ebro, pues de una sismicidad muy baja, son zonas muy estables. Esta distribución está relacionada con la geología, como es lógico. En los últimos años ha habido una serie de terremotos que han llamado la atención, por los daños que han producido, por una serie de cuestiones, desde el de Adra, Lugo, Mula. De ellos, quizá, el más llamativo es este último, el de Lorca, en 2011. Las magnitudes, si las comparamos con lo que hemos visto antes, pues se ve que son magnitudes mucho menos importantes. Son magnitudes entre 4 y 5,5 con 1. Pero, a pesar de esa magnitud mucho más baja, producen bastantes daños. El terremoto de Lorca, por ejemplo, dio lugar a muchos daños en edificios, en las edificaciones, que parece no corresponder con la importancia de la magnitud del terremoto. Si echamos un poco la vista más hacia atrás, veremos que hay terremotos históricos en la península, estos son los terremotos en España, concretamente, que han dado lugar a intensidades desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, intensidades muy importantes, entre 8 y 10, y magnitudes calculadas, pues también relativamente importantes, o sea, de más de 6. Aquí tenemos magnitudes entre 6,5, etc., 6,8. Por lo tanto, los terremotos destructivos forman parte de lo que podemos ver la sismicidad en la península. Estos terremotos destructivos están en la misma franja que hemos visto antes, que se concentraban los epicentros en el mapa anterior. El último terremoto de este tipo se produjo en 1884, es el terremoto de Arenas de Rey, un terremoto de magnitud calculada a partir de las intensidades de 6,5, asociado a una falla concreta de la región de Granada, y ocurrió hace ya tanto tiempo relativamente que da la impresión que nos hemos olvidado, en cierto modo, la sociedad de este fenómeno, de los terremotos, hasta que ocurre alguno como el de Lorca, que llama la atención. Esta distribución que decíamos, pues tiene que ver con la geología. El cinturón que hay al sur corresponde con la región bética, una cadena alpina, una zona que se ha estructurado en tiempos relativamente recientes. En la parte norte, en la cadena de los Pirineos, un poco más entre estos dos dominios, la de la cuenca de Valencia, que es un rift de tipo continental. En el interior ya de la península, hay un área con un poquito más de sismicidad, la cordillera ibérica, y luego una zona mucho más estable, como dijimos antes, todo el centro de lo que, como vamos a ver, es el macizo antiguo ibérico. En la parte más occidental, hay una zona nuevamente con más sismicidad, que es la orla, la zona occidental, la atlántica, que corresponde más o menos al territorio de Portugal. Y al norte, pues la parte del noroeste, Galicia. La norma simoresistente, pues tiene una serie de estudios para esa norma simoresistente, por ejemplo, el de la peligrosidad, donde aparecen nuevamente las mismas zonas, la del sur sureste, la de los Pirineos, etc. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de las fuentes para entender cómo se generan todos estos terremotos? Pues lo primero, cuál es el escenario geodinámico y tectónico, bajo el cual se mueven esas fallas que hemos llamado fallas activas. También cuáles son las fallas, donde están situadas, que dan lugar a estos terremotos. ¿Cuál es su cinemática y su dinámica? ¿Cómo es su funcionamiento? Y cómo se relaciona a partir de esas características con la sismicidad. Respecto al marco geodinámico, pues hay que decir que la península ibérica está colocada inmediatamente al lado del límite de dos placas. La placa africana, o placa nubia, se ha ido cambiando la terminología, y la placa euroasiática. Esta placa se mueve hacia el nor-noroeste, en la zona, cambia la dirección del movimiento en otras áreas, pero aquí va hacia el noroeste, y hay un proceso de colisión que produce una zona bastante ancha, de bastantes kilómetros, donde esta colisión está produciendo una deformación repartida en una serie de estructuras, concretamente fallas, y se está generando un campo de esfuerzos que, este es uno de los esquemas, el del proyecto SIGMA, nos dice que es un campo de esfuerzos con el eje máximo de esfuerzos horizontal en dirección noroeste o nor-noroeste, sur-sureste. Este campo de esfuerzos da lugar a regímenes tectónicos diferentes según las circunstancias geológicas de las distintas áreas. Hay zonas donde se genera un régimen tectónico compresivo, que mueve fallas inversas, fallas en dirección, pero hay otras zonas donde lo que se genera es una extensión de la corteza, y lo que se produce allí son movimientos en fallas en régimen que llamamos normal. Es curioso que hacia el oeste el campo de esfuerzos cambia de orientación. Cambia de orientación porque interviene otra fuerza externa relacionada con la tectónica de placas, y es el empuje de dorsal. Este empuje de dorsal viene de la dirección oeste-noroeste y es responsable de esa mayor sismicidad, seguramente, en la parte occidental de la península. O sea que tenemos dos grandes fuerzas relacionadas con la tectónica de placas que generan el campo de esfuerzos que va a mover a las fallas. Hay muchas fallas en la península ibérica, de diferentes edades, diferentes orígenes, muchas están ya totalmente vamos a decir, muertas o por lo menos dormidas, y otras, sin embargo, pues están con una actividad. Evidentemente, son mucho menor número el de fallas activas que el que vemos aquí sobre este mapa. Estas son cosas muy sencillas, clave, pero que tenemos que tener en cuenta para entender lo que vamos a ver de las fallas en la península, las fallas activas en la península ibérica. Lo primero, la importancia del tamaño de la falla y del área de la rotura. Cuando se rompe una falla en una zona, se libera una energía que es la que da lugar al terremoto. Cuanto mayor es la energía, mayor es la magnitud. Por lo tanto, el tamaño de la falla es el primer dato que hay que conocer para saber qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, aquí tenemos en este diagrama cómo los terremotos de magnitud 5 requieren fallas que tengan una longitud en superficie de unos 3 kilómetros, un poco más arriba, un poco más abajo. Y los desplazamientos tienen que ser relativamente pequeños, del orden de 10 centímetros para arriba, un poco para abajo. Magnitudes ya más altas, como la magnitud 6 que veíamos en tantos terremotos históricos, pues ya requieren una rotura de por lo menos 10 kilómetros. estamos ya en una rotura bastante más importante. O sea, que primer dato, longitud de las fallas. Esto es una cosa muy sencilla, pero que hay que tener en cuenta. La falla se está moviendo con una velocidad media, una tasa, que se puede medir en milímetros por año, pero el movimiento no es un movimiento continuo a lo largo de este, del tiempo, sino que las fallas que generan terremotos son lo que se llaman fallas de stick-slip, son fallas que se mueven en saltos bruscos en determinados momentos, pero que producen unos saltos, como estos que vemos aquí, y estos eventos están separados por unos periodos que son periodos de tranquilidad, dentro de lo que son los periodos de recurrencia. Los terremotos se producen cada cierto tiempo, no todos se producen uno de otro, otro a la misma distancia en el tiempo, pero más o menos se va manteniendo un ritmo que tiene un periodo de recurrencia. Desde el último terremoto hay un periodo de recurrencia hasta que se produce el siguiente, aquí se produce el deslizamiento, otro periodo de recurrencia y el siguiente. Por lo tanto, una cosa que tenemos que saber de las fallas es la tasa media de deslizamiento. Segundo, el tamaño del deslizamiento y también la magnitud del terremoto que se ha formado. Como vamos a ver luego, se van a utilizar para interpretar las fallas lo que llamamos paleoterremotos, terremotos que se han producido en el pasado y que están en el registro geológico y nos van a permitir determinar magnitudes y determinar también periodos de recurrencia. en este diagrama se ve la relación que hay entre estos factores que hemos comentado. Por un lado, la tasa de deslizamiento de la falla. Por otro lado, la magnitud de los terremotos y finalmente, pues, el periodo de recurrencia entre estos terremotos. Estábamos hablando de magnitud 6 de terremotos, pues vamos a ver en velocidades o tasas que vamos a encontrar en las fallas aquí en la península ibérica, por ejemplo, 0,1 milímetros año, pues veremos que el periodo de recurrencia entre dos terremotos en esta falla pues es de varios miles de años. Dos, tres mil años. Para magnitudes mayores como siete, pues ya el periodo de recurrencia son decenas de miles de años. Estamos ya en una cosa distinta. Ni qué decir, tiene que en otras zonas las fallas tienen tasas de movimiento mucho más grandes y entonces los terremotos de magnitudes 6, 7, 8 pues se producen con un ritmo de tiempo mucho menor, del orden de los 100 años o menos. En la península ibérica como vamos a ver, nos vamos a mover por debajo del milímetro al año. Vamos a estar alrededor de décimas de milímetros e incluso centésimas de milímetros. Las fallas no se mueven toda la falla de una vez la fractura sino que se mueve por segmentos. En el terremoto por ejemplo de Idmit en 1999 en Turquía rompió un segmento un trozo de la falla que tenía aproximadamente 60 kilómetros pero la falla en su conjunto tiene unos 900 kilómetros por lo tanto rompió solo una parte. Estas roturas han ido sucediéndose en el tiempo de tal manera que la falla ha ido rompiendo en sucesivas etapas a lo largo del tiempo desde este a oeste. La posibilidad de estudiar todos estos factores y analizar las fallas surge cuando hacia los años 60 se empiezan a exigir la seguridad en las centrales nucleares y un nuevo tipo de estudios que hace que se desarrollen dos ramas nuevas de la tecnología. La neotectónica y la sismotectónica La neotectónica es el estudio de la tectónica reciente nosotros entendemos por reciente algo que no se parece mucho a lo que normalmente se cree son las cosas que han ocurrido desde hace unos poquitos millones de años hacia acá pues tres millones de años desde el terciario eso es la neotectónica mientras que la sismotectónica es la relación entre estos movimientos tectónicos y la sismicidad a partir del final de los años 80 surgen dos nuevas ramas de la geología que son la paleosismología y la tectónica activa la paleosismología trata de ver esos terremotos que se van sucediendo en el tiempo en el registro geológico lo que llamamos paleoterremotos y también cómo es el funcionamiento de la falla en la actualidad en el momento en que nos afecta a nosotros directamente el estudio de la paleosismología pues lleva consigo el realizar unas zanjas en ellas se identifican los paleoterremotos porque aparecen por ejemplo roturas que desplazan niveles se datan esos niveles y con la datación y la medida de los desplazamientos se obtienen las tasas medias de deslizamiento de las fallas el paleoterremoto se evalúa pues a partir de la altura de los escarpes producidos durante el desplazamiento ecosísmico y también pues una serie de estructuras que aparecen en el suelo como respecta al paso de ondas sísmicas es muy importante la datación del último terremoto porque nos dice cuando al decirnos cuando ocurrió sabemos cuán adelantado está el siguiente ciclo sísmico si estamos muy lejos del estado crítico en que se va a producir otra vez la rotura o estamos ya cerca finalmente permite hacer el análisis de las fallas a segmentos por cada segmento la primera falla que se estudió y que en la península fue una falla en Cataluña la falla del Camp en 2001 mediante zanjas como las que acabo de mencionar y en ellas se vio porque había en la falla una velocidad media de desplazamiento de 0,2 milímetros año dos centésimas de milímetros al año no quiere decir que cada año se mueva las dos centésimas la velocidad media y hay una serie de episodios de eventos donde se puede medir la magnitud del terremoto producido por la cuantía del salto y se puede medir también los periodos de recurrencia periodos de recurrencia muy curiosos 59 mil años 14 mil años 9 mil años kilo año es una conveniencia una unidad que se utiliza en este tipo en este campo lo primero que hay que hacer es detectar donde están estas fallas activas para ello pues se elaboran los mapas neotectónicos en Portugal se realizó el mapa neotectónico en 1989 donde están las fallas que tienen desplazamiento y movimiento en la actualidad y que pueden por lo tanto producir terremotos aquí en España el Instituto Ejeológico Minero y la empresa nacional de residuos pues realizó el mapa neotectónico en 1998 donde están las fallas y también las formaciones que tienen interés desde el punto de vista del análisis de la neotectónica y distintos tipos también de deformaciones pero fundamentalmente todo el conjunto de fallas que pueden producir terremotos ¿qué escenarios tenemos aquí en la península donde se producen estos terremotos? pues estamos como hemos dicho antes en una zona de convergencia de dos placas y donde hay una colisión que está produciendo en una zona bastante ancha una deformación distribuida en movimientos individuales en distintas fallas hay un campo de esfuerzos el que habíamos comentado antes y tenemos dos cadenas alpinas las béticas y el pirineo una estructura de tipo rift continental que es la cuenca valenciana y una zona continental estable en el interior comparable a muchas otras que existen en otras áreas que tiene pues una zona con una cobertera sedimentaria la cordillera ibérica y otra donde aparece el basamento antiguo estas son las unidades la cordillera bética el pirineo la cuenca valenciana que es un rift como digo y aquí está toda la zona estable con la parte del sistema ibérico donde hay algo más de actividad el macizo antiguo el macizo ibérico y dentro de él pues está la orla occidental que mencionábamos antes ¿qué fallas hay en cada una de estas zonas? vamos a empezar por la región bética que es donde hay más deformación y terremoto más grande pues vamos a ver algunos ejemplos no podemos ver todo lo que hay allí es demasiado vamos a ver la cuenca de Granada en el centro y la cuenca de Málaga en la parte de transición entre el centro y la parte occidental en la parte oriental tenemos un área muy interesante que es la zona de Cizalla bética oriental estas zonas son estas que hay aquí en Granada tenemos una cuenca terciaria donde aparece un grupo de fallas que ahora veremos en Málaga la cuenca de Málaga y vamos a ver la zona de Cizalla de la bética oriental que es este conjunto de fallas que vemos aquí las cuales algunas son desgarres otras son fallas con un movimiento de tipo inverso etcétera es una zona bastante bastante ancha que está produciendo una deformación repartida en las fallas como consecuencia de esta interacción entre las dos placas una representada en el norte de África y la placa en la península ibérica en la cuenca de Granada por lo que tenemos son una serie de fallas que llevan dirección noroeste sureste o nor noroeste sur sureste algunas de ellas son muy importantes y espectaculares como la falla de Padul y son fallas más bien de tipo normal originados en un régimen extensional puesto que la dirección de compresión como habíamos visto antes va en dirección noroeste sureste estas fallas tienen longitudes relativamente pequeñas pues de 10 kilómetros un poquito más lo máximo unos 20 kilómetros esta es la falla esa que decíamos de Padul esto es una publicación del Instituto Geológico y Minero donde se ve la traza de la falla una morfología que cuando se ve se ve enseguida que esto se está desplazando respecto a este otro lado y los procesos de erosión pues están dando lugar a unas formas reconocibles como debidas a la acción tectónica de la falla aquí está una lista de las fallas que hay allí y como se puede ver sus longitudes pues varían entre casi 10 kilómetros y 20 pero longitudes pequeñas los cálculos a partir de distintas líneas de investigación de las tasas de deformación pues dan aproximadamente una centésima de milímetro dos centésimas aquí hay dudas tres un poco menos de una centésima de milímetro entonces las magnitudes de terremotos calculadas a partir del estudio detallado de estas fallas pues son del orden de entre 6 y 7 entre 6 con 1 6 con 7 6 con 4 muy parecido a las que hemos visto en el campo de terremotos históricos el estudio de los mecanismos focales que nos dice que ha pasado durante el momento en que se produce un terremoto en lo que llamamos la esfera focal nos dice que muchas fallas efectivamente se están moviendo como fallas normales con una extensión en dirección noreste y suroeste la zona de cizalla de Bética Oriental pues está formado por varias fallas las cuales las más importantes son la de Carboneras Palomares la de Alhama y la de el Bajo Segura estas tres son desgarres con movimiento lateral sinestral y esta otra que vemos aquí pues tiene una componente inversa y tiene una peculiaridad que luego comentaremos todo este conjunto de fallas pues están moviendo como una gran zona de cizalla de movimiento y de formación repartida como consecuencia de esa colisión la orientación de la falla de Carboneros pues es como hemos visto noreste y suroeste su longitud es de unos 150 kilómetros de los cuales en tierra solo hay 50 los otros 100 están bajo el mar la tasa pues es de aproximadamente entre 0,5 y 0,1 milímetros año esto para el movimiento en dirección el movimiento en la vertical es un poco menor hay varios segmentos tres segmentos de longitudes variables entre 100 kilómetros y aproximadamente 10 kilómetros los paleoterremotos que se han encontrado pues son varios seis están definidos en los últimos 700 kilómetros y la magnitud máxima de terremoto calculado es de siete sería el máximo pero predominan hay algunos por debajo en los cálculos varían un poco de unos estudios a otros el nivel del intervalo de recurrencia es de unos 13 kilómetros 13.000 años la falla de Murcia de Alhama de Murcia que forma parte de este sistema es una falla muy estudiada de dirección también noreste suroeste es un desgarre sinestral también aparte de enfrente del que esté situado aquí se mueve hacia la izquierda esta falla que estudiada mediante paleosismicidad con las correspondientes zanjas tiene además la importancia de que es la que dio lugar al último terremoto que mencionamos de gran importancia que es el terremoto de Lorca en realidad fueron dos terremotos como saben en mayo de 2011 uno de magnitud 4,5 y un poquito más de una hora después otro de magnitud 5,1 esta falla pues en este terremoto produjo muchos daños más de los que podían esperarse en un terremoto de esta magnitud una de las razones que explica esto es que estaba el foco del terremoto muy cerca de la población a un par de kilómetros o como mucho 3 kilómetros produjo muchos daños y nos hizo ver que estas fallas no solo el terremoto máximo va a producir daños sino que los terremotos intermedios pues también su orientación noreste y suroeste su longitud es unos 100 kilómetros hay pocas fallas que tengan 100 kilómetros o más dentro de lo que se ha estudiado hasta ahora tiene como cinco segmentos distintos su tasa se ha calculado se han dado varios valores pero en los últimos estudios pues sale aproximadamente este 6 es un más menos estas son las gracias de la informática 0,9 milímetros año hay una serie de paleoterremotos las magnitudes máximas pues salen 6,7 0,7 esto como digo aquí algo pasado con la informática el intervalo de recurrencia es de 14 kilómetros y el deslizamiento horizontal pues ha calculado también pues varía entre 5 o 6 metros aquí están los segmentos de esa falla como se ve la traza no se llega siempre a la misma dirección y en estas secciones estos cortes se ve que además del movimiento en dirección tiene un movimiento de tipo inverso indica que hay un acortamiento y un movimiento de tipo inverso es una falla con un movimiento complejo esta falla se está estudiando ahora más en profundidad y se están haciendo estudios de subsuelo mediante un sondeo se está viendo cómo es la roca de falla cómo es su fábrica cómo ha evolucionado cómo han ido apareciendo los planos de deslizamiento cómo ha circulado el agua qué condiciones ha habido en el ambiente y cuál ha sido el comportamiento mecánico el sondeo que se ha hecho pues tiene unos 175 metros y se han obtenido pues como unos 100 metros de muestras en el continuo donde se ve perfectamente cómo es la roca de falla es esta que vemos aquí está buzando hacia el norte hemos dicho que tiene un movimiento como de falla inversa además del movimiento en dirección la falla del bajo segura que decíamos que forma parte de este sistema es una falla de dirección este noreste o este suroeste está dividido en varios segmentos por otras fallas transcurrentes entre medias y tiene una peculiaridad la zona está hay gran cantidad de terremotos conocidos históricos en el área es una zona activa desde el punto de vista sísmico y la peculiaridad que comentaba es que es una falla oculta no aparece en superficie está cubierta por un pliegue anticlinal adaptado con sedimentos encima de lo que es la falla este anticlinal que se ve aquí tan espectacular es una parte un anticlinal pequeño dentro de este otro mayor que es el anticlinal de Benefujar este es el de el pilar entonces aquí cómo hacer una zanja imposible hay que estudiarlo por otros procedimientos pero es una de las fallas activas en esta región como vemos van cambiando el tipo de fallas ¿qué datos tenemos de esta falla? tasas de 0,29 milímetros años recurrencias periodos de recurrencia de 10.000 años y magnitudes máximas en terremotos de 6,9 como máximo hasta 7,1 luego haré algún comentario sobre esto en la cuenca en la sierra de Málaga hay unas estructuras similares la de la sierra de Cártama es un pliegue asimétrico que tiene una falla oculta debajo esta que se ve aquí la falla de Cártama o sea que se produce lo mismo hay una tectónica compresiva que genera esto el conjunto de fallas que hay en la cuenca pues nos dan también tasas muy bajas unas pocas centésimas de milímetros al año y las magnitudes asociables a terremotos en esa cuenca pues están entre 6,1 y cerca de 7 en el Pirineo hay dos zonas muy diferentes lo que se llama la alta cadena y la baja cadena en la baja cadena lo que se está produciendo son movimientos en fallas de tipo desgarre fallas inversas como consecuencia de esfuerzos con el eje de esfuerzo máximo horizontal un esfuerzo horizontal que cambia de orientación de unas zonas a otras no está bien explicado como se distribuye esas orientaciones del esfuerzo pero lo interesante en la alta cadena aparece un régimen extensional hay fallas que se mueven como fallas normales entre ellas pues la falla de la maladeta norte es una falla en la zona de la cadena de la alta cadena esto que es aquí la zona axial mientras que esta es la parte que corresponde a la zona de la cadena baja esta que vemos aquí las direcciones de acortamiento en la cadena baja pues son estas que vemos aquí noreste suroeste noroeste sureste estos son análisis de mecanismos focales de terremotos en la zona la falla de la maladeta norte que está en la parte alta pues es una falla que lleva asociados terremotos históricos la falla tiene pues asociados los terremotos de Viella de 1923 el de Rivagorza de 1373 es una falla importante y lo que se interpreta es que esa falla se está moviendo como una falla normal porque en la cadena alta se está reflejando el efecto de compensación isostática de elevación de la cadena como consecuencia de la existencia de una raíz en la cadena como esta que vemos aquí y entonces el eje de esfuerzos máximo está colocado en la vertical y las fallas se mueven como fallas de tipo normal en la cuenca valenciana sobre todo lo que es el borde occidental hay una gran cantidad de fallas normales de dirección noreste suroeste algunas están muchas de ellas bajo el mar pero también en tierra tenemos fallas de este tipo algunas de ellas pues la que hemos mencionado por ejemplo la falla del camp que mencionábamos antes hay una gran cantidad de fallas en superficie es una zona estirada la corteza continental está estirada y aparecen fallas con buzamientos hacia un lado y hacia otro de direcciones noreste suroeste más o menos noreste suroeste este es un conjunto de fallas investigadas por Héctor Perea donde en estas fallas pues se calculan son fallas de longitudes también moderadas hay algunas de 80 kilómetros 35 pero otras son mucho más cortas las tasas son también muy bajas centésimas de milímetro y las magnitudes de terremotos que dan el cálculo de terremotos de paleoterremotos pues están entre un poquito más de 7 y 6 casi siempre nos estamos moviendo el mismo campo hay que llamar la atención de que en esta zona donde se produjo la sismicidad inducida por la inyección de gas en el almacenamiento del proyecto Castor había una falla de la cual se tenía miedo la falla de amposta pero no fue esa falla la que se movió fue otra falla menor con un movimiento contrario pero lo que se demostró es que se puede anticipar el movimiento en una falla cambiando el estado de tensiones alrededor de la falla y una falla que estaba todavía a lo mejor lejos del estado crítico para romper y desplazarse pues se desplazó como consecuencia de este proceso en cuanto a la zona interna más estable pues es destacable la falla de Plasencia es una falla de unos 500 kilómetros de longitud que está nucleada a lo largo de un dique un día básico que se inyectó durante el Jurásico esa falla pues tiene una gran cantidad de segmentos unos 13 segmentos que actúan independientemente o pueden unirse cuando hablamos de segmentos puede ser que estén actuando cada uno por su lado pero puede que se unan dos o tres segmentos esto es lo que hace difícil también saber cuál va a ser la respuesta en la falla puede producir magnitudes bajas cuando se mueve un segmento pero si se unen dos o tres da lugar a magnitudes mucho mayores esta falla pues lo que da son esos segmentos son muy variables 20-75 kilómetros pero da tasas muy bajas también de 0,05 a 0,1 milímetros año en el diagrama que habíamos visto antes esto son fallas muy lentas fallas muy poco activas son ya moderadas cuando están entre 0,1 milímetros año y un milímetro año esto ya son incluso poco activas la magnitud máxima calculada pues es de 6,6 aquí hay una de 7,6 pero eso es suponiendo que se rompan varios segmentos juntos cosa que no es lo más probable claro pero puede ocurrir el intervalo de recurrencia pues es de 13.000 años se adapta como media pero es quizás más probable que esté entre 20.000 y 30.000 años entre cada terremoto que se asocia a esa falla esto lo hace coincidir con algo que se conoce en Australia en el interior de Australia que es una zona muy estable pues han producido terremotos por ejemplo el de Merriott Creek y el de Tennant Creek en 1986 y en 1988 magnitudes 5,8 y 6,3 la primera no es muy alta bueno parecida la segunda ya está dentro de nuestros terremotos destructivos en una zona donde no se esperaban ese tipo de terremotos cuando se analizaron estas fallas se vio que el terremoto anterior se había producido 100.000 años antes y el otro 50.000 años antes esto es también otro cambio informático 50.000 años y son periodos de recurrencia mayores todavía que los de la falla de Plasencia en la parte occidental donde decimos que hay más sismicidad posiblemente efecto del empuje de dorsal pues hay también una serie de fallas que aparecen en el mapa neotectónico portugués las fallas de Regua Berín Manteigas Vilarisa Braganza la del norte del sistema central Ponsul la más conocida es la de Manteigas Vilarisa Braganza las tasas que calculan son de 0.3 a 0.5 como ven mucho más altas que las que se calculan en las demás fallas esto es algo para discutir el intervalo de recurrencia de recurrencia está entre 5.000 y 7.000 años la magnitud máxima pues 7 incluso calculan los geólogos un poco más bueno también podría ser un poco menos en la zona del noroeste dentro del macizo se produjo en los años 1995 y 1997 dos terremotos en Sarria BCRA que sorprendieron era una zona considerada no sísmica no se conocían terremotos importantes antes de estos y aparecieron estos terremotos que están ligados a estas fallas de dirección nor-noreste sur-suroeste la falla de Baraya y la de BCRA estas fallas están actuando con una dirección de compresión nor-oeste sur-este la primera distribución de epicentros de réplicas hizo pensar que era esta falla más al oeste la que había producido los terremotos un proyecto realizado posteriormente el proyecto GASPI donde se estableció una red sísmica en la región pues apunta más hacia la falla que teníamos situada hacia el este hay otras fallas también sísmicas la falla de Ventanilla por ejemplo ya en la Cantábrica todo este conjunto de datos se propuso en el año 2010 que se representaran en una base de datos la propuesta vino del Instituto Geológico y Minero y el Instituto Geológico y Minero es quien lo está gestionando es una base de datos pública donde los investigadores aportan sus datos se dicen cuáles son las fallas estos datos que hablamos de tasa de deslizamiento etcétera evidentemente el grado de fiabilidad de los datos depende del origen de los mismos cuando se han realizado estudios de paleosismicidad son datos muy fiables otros se basan en interpretación de datos gemorfológicos de distintos tipos es variable hay algunas algunas fallas estas que están aquí moradas pues que están en fuerte discusión sobre lo que se aporta estas fallas que como digo están promovidas en 2010 están publicados en varias versiones versión 1 versión 2 versión 3 nos da datos de este conjunto de fallas y veremos que sale más o menos lo que hemos estado viendo por zonas la mayor parte de las fallas tienen longitudes de menos de 30 kilómetros 70% entre 5 y 10 kilómetros el 26% y entre 10 y 15 pues el 50% muy pocas aquí nuevamente más de 100 muy pocas fallas tienen 100 o más de 100 hemos mencionado un par de ellas la falla de Plasencia y la falla de por ejemplo la de Ventanilla debe tener por ahí unos 100 kilómetros si se considera también la parte que está en agua la de Carboneros Carboneras que hemos mencionado antes las tasas medias cogiendo todas las fallas pues es de 0,16 milímetros hemos visto muchas pero también hemos visto tasas más bajas de centésimas de milímetro y alguna tasa un poquito más alta las magnitudes máximas de terremotos pues oscilan entre 6,5 y 7 y las recurrencias en kiloaños desde unos pocos kiloaños hasta lo normal pues 10 kiloaños que es la media 10.000 años a 20.000 en fin datos un poco mayores resumiendo que es lo que sabemos actualmente de las fallas las estructuras geológicas que están generando los terremotos bueno sabemos que hay fallas potencialmente sismogenéticas activas pero que son de actividad moderada o baja por debajo de una décima de milímetro o incluso ya en las centésimas o sea entre décima de un milímetro y un milímetro pues las moderadas y las otras por debajo o sea comparando con otras fallas la falla de San Andrés o algunas la falla que hemos visto antes la de la falla en Turquía la de Anatolia pues son fallas mucho más lentas pero no quiere decir que sean fallas que no producen terremotos cada mucho tiempo pero producen terremotos que son destructivos los terremotos mayores se parecen siempre están en las mismas magnitudes los históricos y los paleoterremotos los intervalos son muy altos esto dificulta el estudio probabilístico en Estados Unidos se está estudiando la probabilidad de que se produzca un terremoto en California me refiero concretamente la probabilidad de que un terremoto de determinada magnitud se produzca en unas fallas determinadas para un periodo de tiempo concreto pero allí tienen muchos terremotos con periodos de recurrencia muy bajos terremotos que tienen periodos de 100 años de menos de 100 de más entonces esto aquí es muy difícil pero es una cosa que está pendiente que hacer como ver si estamos cerca del estado crítico de la falla o estamos lejos no solo se generan esos grandes terremotos también sabemos que hay terremotos de magnitud mucho menor pero que producen daños importantes terremoto de Lorca el terremoto de La Paca también estas fallas pueden ser afectadas pueden producirse terremotos inducidos como consecuencia de la transmisión de cambio de campos de esfuerzos por un movimiento en otra falla próxima pero también inducido por actividad humana por ejemplo por fenómenos como los almacenamientos de subterráneos de gas el fracking etcétera es uno de los fenómenos que hay que estudiar y considerar la posibilidad de llevar al estado crítico a una falla que está lejos y finalmente hay que decir que todavía hay que identificar más fallas activas se han identificado sobre todo en las zonas más fáciles donde hay sedimentos terciarios mesozoicos en las zonas estables del basamento es más difícil pero además hay que profundizar en el análisis sobre todo en las fallas más importantes ya se ha empezado a hacer estudio de subsuelo en alguna como la de Alhama se habría que hacerlo en alguna más también hay muchas cosas todavía que hay que trabajar pero al menos sabemos unas pocas cosas y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos